Hemos pedido audiencia a los gobiernos, tanto provincial como municipal. Hoy por hoy, el único gobierno que lo atendió fue el gobierno municipal a presentar esta CGT, que es la CGT oficial. Es la CGT que se ha elegido legalmente como corresponde, por el triunvirato a nivel nacional. Y bueno, hoy estamos en una veintena de gremios. Algunos compañeros no han podido venir por cuestiones de trabajo. Pero vinimos a plantearle varios temas al Intendente y a escucharlo a él también. Y fue un diálogo bastante importante que hemos recibido. Y esto es lo que pretendemos, tener diálogo con las personas para que los gremios estemos, no solamente cuando lo necesitan para una elección, sino que estemos en todo momento. que cuando tanto el municipio, el intendente en este caso, o el gobernador de la provincia, nos necesite y nos hable con tiempo. No solamente para un armado político y nosotros queremos afuera. Entonces lo que queremos, lo que pretendemos de esta CGT, que nos escuchen, nada más que eso. Que nos escuchen, que dialoguemos, porque también nosotros tenemos ideas, también pensamos y podemos aportar mucho. ¿Cuáles han sido los puntos que han estado en la mesa específicamente en esta reunión? Bueno, fueron varios puntos. El intendente explicó muy bien cuál es su idea. Nosotros la escuchamos atentamente. Los puntos fueron variando porque hoy en la provincia no se habla de un solo punto. Hoy en la provincia hay mucha desidia para los riojanos. Y hoy por hoy no solamente es aumento, sino en la parte estructural provincial. Necesitamos tener unas ideas nuevas, necesitamos trabajar sobre eso. Por eso el diálogo que tenemos con el intendente hoy y con todos los compañeros. Más allá de que todos nos pensemos lo mismo, pero es importante escuchar. Y a través de lo que escuchamos podemos reunirnos los compañeros de la CGT y después decir lo que pensamos. ¿Cómo es la situación con el CGT disidente que indirectamente está apoyando al gobierno provincial y a la lista del partido policialista? Bueno, CGT es una sola, los otros son aplaudidores del gobierno. Los que el gobierno, cada cosa que hacen, lo apoyan. Así traicionan a los trabajadores. No vayamos muy lejos. Este aumento que lo tuvieron, no se nota el aumento porque esos 1.500 pesos son los que venían dando. Te lo sacan y te ponen el 16% que son 1.500 pesos, es lo mismo. Entonces, esa cuestión nosotros no la vamos a soportar porque no corresponde. Entonces, hay una sola CGT y somos nosotros.